¡Hola chicos! ¿Y qué tal y cómo estáis? Y esta vez vamos a meternos en un poquito de metal pirata y vamos a disfrutar de la banda que ven en el título y en la miniatura, Barloventos. Esta vez pidiendo disculpas por el retazo, por el timo, porque les quedé debiendo esta reacción, pero yo quería conectarle con una canción que hicieron junto a un amigo compañero del canal, Thor. Entonces, me inspiré y le hice. Vamos a hacer la reacción a dos canciones de Barloventos, que es la banda en la que está Julian, de cantante. Y eso, le quería conectar a Thor porque él publicó en algún momento que hizo una canción junto a ellos, junto al grupo, y yo ya los conocía más o menos de versiones y eso, porque una vez en el canal de Julian, de Julian, no sé si se pronuncia así, hicieron un cover de la canteta del Diablo, en la cual tocó Thor con la guitarra, me parece que es el solo, un poco del Reading igual. Y la verdad que yo, pues, ya lo seguía desde ese momento a Julian, entonces me da mucha satisfacción ver que Barloventos va por buen camino y que además están haciendo muy buena música. Vamos por partes y primero quisiera escuchar la colaboración, la parte del disco en la cual está Thor, porque él me dijo que está haciendo bajo en esta canción. Así que, reacción larga a Barloventos, un poquito de su carrera, un poquito de su contexto. Y nada, vamos a ver qué tal crecen durante el próximo año. Que yo siento que el próximo año, al menos para el metal español, y mucho más para este metal cabrón del pirata, del vikingo, y eso va a subir en su mayor esplendor. Entonces, escuchemos Muerte a los Humanos, versión extendida. Y nada, pues eso les quiero simplemente hacer escuchar y vamos a ver qué tal nos convence. A darle, del álbum Triskel, por si quieren buscarlo, los links van a estar en la descripción, totalmente. Una guitarra criolla, junto a una fogata, viene lo celta. Me encanta el diseño del álbum, el arbolito aquí, parece un vago el que es atrás, los libros aquí adelante. Una aritmología tranquilita, normal, vamos exponiéndonos aquí, de a poco. El mundo ha cambiado, esto está peor, a causa del mal que el hombre dejó. Se ensucian los mares, el aire también, ya pronto no habrá nada para comer. Y el sol pisa fuerte, se mueren de sed. Me encanta el raspado de voz que le hacen. Vamos ahí, cabrón. Y la voz de Julián, joder. Vamos, un poco más clean, más tranquilo. La batería sigue, sigue metiéndole caña. Buen ritmo de la guitarra, ¿eh? Buen ritmo de la guitarra, ¿eh? ¿Saben a qué me acuerdo? Me acuerdo un poquito a Celtia, por el ritmo de las... Con el ritmo un poco más agresivo de parte celta, porque conecta muy bien con la guitarra. Aún así, la voz queda perfectísima y como tiene una voz súper alta, súper acomodada, es muy característica, la verdad. Le pega muchísimo al estilo pirata. Un poquito de ritmo aquí. Un poquito de ska. Un poquito de estilo barra. Con melodía de salvación. Me gusta. Un poquito de violento. Qué buena. Me están ganando la melodía de las voces también. Conecta super. Me encanta esto de silenciar todo el instrumental y dejarle la presencia completa a un solo instrumento Lo hacen con guitarras, con violines, con flauta, aquí quedó perfecto Tiene una estructura muy extensa, es poca broma, para hacer 5 minutos de canción tiene varias partes separadas completamente Y vamos al solo También un maestrazo en las canciones Joder Joder, ¿verdad? Por eso se llama la versión extendida Joder Volvemos Me encanta esa frase, la muerte a los humanos Ahí va, ¡sula! Y sí que va a ser un grito, ya creo que estoy mal acostumbrado a escuchar tanto grito que ya me lo espero en todo lado ¿Verdad? Joder 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 Cantina de mala muerte de duendes y brujas ¿Quién más? Por ejemplo, yo siento que Dunedin también expresa mucha oscuridad O sea, mucha cárcel en cambio Será un poquito más esperanzador Te daría un montón de ejemplos de características muy parte de un álbum o parte de una sola banda Por el momento estoy escuchando mucho bar en esta canción Demasiado bar en esta canción Pero es encantador, o sea, me encanta Me da ganas de ver en algún momento, no sé si coincidamos en el mundo Ver algún concierto, ver cómo se desenvuelven Porque tienen muchas canciones también Y la verdad, tienen mucha acogida O sea, siendo metal, me parece que es Joder, con mucho miedo a fallar Metal argentino, ¿verdad? O sea, por tu forma de pronunciar las palabras así Sin insultar a nadie Pues siento que es metal argentino Y la verdad, tiene mucha acogida Esperemos que en este próximo año mucha más Porque son una banda muy completa O sea, la voz de Julia, además, todas las guitarras Toda la melodía Tienen unas ideas que necesitamos más en el metal en español Que se expresen más y que se compartan mucho más Entonces vamos a la siguiente En la siguiente va a haber con video No sé dónde ponerles, pero les voy a poner No creo que utilice la pantalla verde Me faltan luces para hacer eso Entonces vamos con La Cosada de los Muertos de Barlo Ventos Bueno, cover de Barlo Ventos No cover como tal Esto ya lo escuché antes Es más que nada un Una reinterpretación por parte de Barlo Ventos Y pues nada O sea, vamos a ver Vamos a escuchar qué tal está Y lo que les digo Tiene partes en las que me impresiono demasiado Y si tengo que destacarlo Lo destacaré En esta sí pondré pausas Si necesito Porque vamos a analizarla más que nada Porque la reacción primera ya la tuve hace tiempo ya Entonces vamos a ver Comenzamos aquí Dale Caja musical Dándonos un poquito de la melodía Nosotros ya conocemos La Cosada de los Muertos Por lo tanto Nos viene a la cabeza ya la canción como tal Tiempo corto Una tranquilidad enorme Es como que Es como el típico El primer shot que le vas a echar Antes de ponerte miedo en el bar Es el primer shot Se escucha así Básicamente un poquito Un cambio de melodía Que es significativo con la voz O sea, queda perfectísimo Hacerlo literalmente igual A mago de Oz Y eso no tiene nada de Como que Reinterpretación divertida Esto está más divertido Escuchar Como agarras una idea Y la Ahorcas y le pones tu propio Tu propio ser Tu propia esencia Hasta la batería Si notan Y vamos al bar Esta parte en la que ya estás Con dos cervezas encima Y te empiezan a hablar voces en tu cabeza Y empiezas a pensar cosas buenas Malas, peores Y aquí ya Aquí sacaron la guitarra Y estás tocando con todos tus compañeros O sea, literalmente Esa es la esencia de Barlo Ventos La verdad Una banda promesa En el metal en español Y mucho más en este estilo de metal Que es Que es en el estilo Joder, ¿cómo se me baja? Esta putada no se apreta En el estilo de piratas Más que nada Ahí viene el acordeoncito Y esas melodías de bajar Y volvemos a darle ya Melodia cambiada pero bien acomodada Voy a ponerles pausa aquí para darles a entender Qué es lo que están haciendo A ver, no me acuerdo de quién era la teoría O cómo está hecho Pero en la práctica es como esta canción Básicamente cuando tú escuchas La Posada de los Muertos de Mago Dios Se te queda en la cabeza una melodía Puede ser el, no sé Alza tu cerveza Brinda por la libertad Tú te la sabes Tú la has escuchado un millón de veces Y tú te sabes toda la melodía Pero qué pasa cuando Utilizan eso a su favor En la cual tú te imaginas el Alza tu cerveza Y en el cover O en la canción O en la melodía de guitarra O en cualquier melodía que vayan a interpretar Ponen solo el comienzo de la melodía Para que tu cabeza Haga la otra La que es La que tienes en la cabeza Y cuando tú escuches Lo que tienen planeado Es otra melodía Que realmente armoniza Con lo que tienes en la cabeza Un poquito A ver, es un poquito ¿Cómo se dice? Es un poquito Eh, problema El intentar entender así La primera Pero Pueden escucharlo mucho En extravaganza En los solos de guitarra De extravaganza De Pepe Herrero Me parece que es En los solos de guitarra Creo que Joder Igual me equivoco los nombres No me importa Bueno, no importa En los solos de guitarra Te puedes dar cuenta mucho Y en esta canción Lo aprovecha de esa manera Tú te sabes la melodía Tú escúchala en la cabeza La melodía Ya las escuchas un montón de veces Y al imaginártela Ellos te cambian un poco Para que en tu cabeza Armonice lo que estás escuchando Con lo que tienes en la mente Puta madre El gorro No importa Perdón Entonces eso Es lo que te aprovechan aquí Para que tú te imagines Una melodía Y cuando vayas a escucharla Tengas otra en la cabeza Y se conecten Por así decir No tengo la teoría Del nombre de quién es Pero lo he escuchado Muchas veces En extravaganza Y les sugiero que también Le echen un ojo De ahí A ver, continuemos Viene solo de guitar Totalmente cambiado Va bien Y volvemos a la original Para que tengas ese recuadillo Ahí Obviamente la melodía Se ha acomodado Al estilo del grupo Ya no es Como por así decirlo Un cover completo Y hecho para hacer cover Sino Una interpretación Una nueva interpretación Que la verdad Merdísima Alguna vez Vi videos de Barloventos En la cual Escuchaban Hacen cover De la canción De La Posada de los Muertos Pero hacen cover cover Entonces El que se han inspirado A lanzarse A hacer Una interpretación completa Es una victoria Para el metal Darle nueva vida A la música Con el grito Y todo Sube el tono Medio tono Seguramente Claro que me iban a decir Cabrón Eso hubiera sido muy Muy jodido Porque es la marca De goce Pero Buena Lo que les digo En este momento Ya estás borrachísimo Ya hasta Unas canciones Pero Muy logrado Los gritos también Vieron eso O sea Subieron el tono De la canción Para que el coro Esté en un tono Un poquito más arriba Un semitono Más arriba Y acomodaron Para entrar con Con molinos de viento Además de que los gritos Le quedan perfectos A Julia Joder Que vaya canción Más bonita Que han sacado O sea Esto es una interpretación Es un éxito Completo Para Barloventos Porque gracias a Joder La creatividad Que tienen Han logrado Sacar una canción Así De cabrón Así de buena Me hubiera gustado Que Mago Dios Hubiera compartido La versión Me hubiera encantado Pero ahí si no sé O sea Que tan agarrados Sean los de Mago Pero aún así Está teniendo Buenas vistas O sea 3700 Desde septiembre Va bien Va bien A ver Que no se llegue a ser Exitosísimo Así como que millones De un día para otro Pero es con esfuerzo Y ganas Y por ahora Lo van clavando Por así decir Así que Nada chicos Espero que les haya gustado Barloventos Descripción Siempre comentario Ya me entendieron Entonces nos vemos En el siguiente video Que será una reacción Un tutorial Guitarra Directo No sé Que será Pero Ahí nos vemos Adiós Chau 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!